Pero este es un partido que en los momentos difíciles ha dado la talla y ha estado a la altura de las circunstancias y ha tenido que aguantar las críticas de muchos y seguiremos haciéndolo, pero no nos vamos a apartar de un camino que creemos que es bueno para España y para el conjunto de los españoles. Buenas noches, comenzamos el informativo de este martes desgranando las 5 W. Rajoy reúne al órgano de partido después de dos años, saca pecho de la economía, exhibe cifras y sigue en sus 13. No hará cambios en su equipo. Empezamos con el qué. Rajoy, como decíamos, el presidente del Partido Popular ha reunido a los 600 miembros de la junta directiva de su partido para pedirles que se dejen de cuestiones irrelevantes que importan a 25 personas y se centren en la economía y las elecciones. Es decir, menos disputas internas y más intentar frenar los miles de votos que, según las encuestas, van a perder en los comicios. El cuándo es importante. Rajoy se ha visto obligado a convocar a sus compañeros de partido. Las circunstancias le han arrastrado a ello. Luchas de poder, líos internos e incertidumbre electoral le han abocado a infligir aliento a sus bases. Y el don del órgano elegido no se convocaba desde hacía dos años. Es la unidad mostrada a Siro total. Si hay fisuras en el PP, hoy, desde luego, no se han visto por ningún lado. El discurso de Rajoy a Siro interrumpido decenas de veces por aplausos de los dirigentes populares. La reunión de hoy no era baladí. Rajoy ha dado la receta. Volcarse en las elecciones y en la recuperación económica. A juicio del líder popular, si aplican esta receta, se saldrá definitivamente de la crisis. Si no, se podrá echar por la borda el esfuerzo de todos estos años. El presidente del PP ha pedido un último esfuerzo a los suyos por el partido y también por el futuro de España, que según dice, está en juego en las próximas elecciones. Son muchas las claves del discurso de Rajoy. En primer lugar, ha dicho sentirse orgulloso de pertenecer al PP. Ha afirmado estar tan abochornado como los ciudadanos de los casos de corrupción de su partido y ha pedido no distraerse en luchas internas. Ha tenido incluso un punto de soberbia al no querer hacer un llamamiento ni a la responsabilidad ni a la unidad, porque según dice, el Partido Popular ya es una formación responsable y unida. El líder popular se ha puesto como ejemplo a la hora de haber sacado a España de la crisis. Nos queda la última W, Editorial, con Kiko Mendez Monasterio. La política es injusta y por eso el discurso de hoy, que ha sido el mejor discurso de Mariano Rajoy en esta legislatura, no va a cosechar el aplauso, la adhesión y el entusiasmo que pretendía. Es la primera vez en tres años de gobierno que el presidente se ha acordado, no ya de sus electores, eso es mucho pedir, pero al menos sí de su partido. Un partido popular que corre el riesgo de convertirse en la UCD. Un partido que ha sido obligado a traicionar sus principios más básicos, cambiándolos desde el Ejecutivo, por la vía de los hechos, dejándole sin argumentos. Un partido que ha visto como el gobierno se ha entregado a los lobbies progresistas y a sus medios de comunicación, y que ahora se extraña de que el electorado le abandone, o amenace con abandonarle. ¿De verdad esperaba Mariano Rajoy que los altavoces de la izquierda, a los que ha mimado hasta la náusea a través de la vicepresidenta, acabarían rendidos a sus pies? Nada de eso. Sus amigos progres ya le dan por amortizado y sus leales empiezan a cansarse de un viaje que al menos a muchos de ellos no les va a llevar a la reelección. No, a pesar de lo que diga, Rajoy no es un ejemplo a seguir. Y su mejor discurso ha llegado tarde. El PSOE ha suspendido de militancia a su eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, a raíz de la denuncia por presuntos malos tratos interpuesta contra él por su exmujer. El exministro está imputado por supuesta violencia de género en un caso que está en el Tribunal Supremo. López Aguilar asegura que es víctima de unas acusaciones falsas como consecuencia de su divorcio. De momento no renuncia a su acta de diputado europeo. Porque soy inocente y la acusación es falsa. Se escribe en un proceso de divorcio en el que he sufrido muchísimo. No solamente no estaba presente, sino que ni siquiera estaba en las palmas. Nueva deserción en UPyD. Esta vez ha sido el diputado valenciano, Toni Cantó, quien ha renunciado a su escaño como parlamentario en el Congreso y ha retirado su candidatura a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Eso sí, de momento no sabe si abandonará la formación magenta. Elogia a la figura de Rosa Díez, pero considera que tras el varapalo en las elecciones andaluzas debería haber un cambio en la dirección del partido. La presidenta de la formación magenta respeta su decisión y no espera más deserciones. No me presentaré a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Ha sido un gran compañero, insisto, y tiene todo mi reconocimiento, toda mi amistad y todo mi respeto. Los españoles se movían en burro hasta que nosotros llegamos y lo arreglamos todo. Es una de las frases que se puede escuchar en un reportaje emitido en la BBC, la televisión pública británica, en el que varios ciudadanos ingleses revelan el desengaño que viven los británicos tras la crisis financiera española. Según el reportaje, la Costa del Sol garantizaba sol, mar y bocadillos de salchicha. Y en los deportes saludamos ya a Juanma Pérez, ¿no? Ya Juanma mañana juega en el Barça, el Real Madrid, pero hoy, ahora mismo, hace escasos minutos, acaba de empezar otro partido importantísimo. Exactamente, ha comenzado otro partido importantísimo y ya hay novedades. La novedad inicial era que Gaby iba a ser suplente del Vicente Calderón en esa lucha del Atlético de Madrid por la tercera plaza, pero es que ya ha marcado el Atlético de Madrid, en este caso, en propia puerta. En el minuto 3 de partido, en un córner a favor de los rojiblancos, Miquel González, la Real Sociedad, se marcó en propia puerta. En el tiempo de deportes, os trasladaremos la última hora de este partido y, además, veremos la encendida defensa que ha hecho Ancelotti de Iker Casillas por los pitos del Bernabéu. Esta mañana, Junta Nacional del PP, el órgano del partido, se reunía por primera vez en dos años. Una cita marcada por el cruce de declaraciones de los últimos días, tras estallar la guerra interna por los malos resultados electorales en Andalucía y los peores pronósticos de todas las encuestas de cara a las cuatro citas electorales de los próximos meses. En política como en la vida, ha explicado Rajoy, hay que distinguir lo importante de lo que no lo es. Hay que tener claros los objetivos y conviene no distraerse o dejar distraerse en asuntos cuanto menos intrascendentes o irrelevantes. Amigas y amigos, no voy a hacer ningún llamamiento a la unidad porque este es un partido unido. No es lo único de lo que ha hablado. El presidente asegura que el objetivo es trabajar para consolidar la recuperación económica y ganar así las elecciones. Una mejoría que ha atribuido a la llegada de su gobierno, aunque también ha reconocido que no les falta razón. Son a los que critican la corrupción del PP. Sin referirse claramente, ha tenido palabras para los nuevos partidos a los que critica su inexperiencia. Hay que terminar la tarea. Ahora se habla mucho de cambio en España. Pero el cambio en España, el de verdad se produjo a finales del año 2011 y en el 2011. Ese fue el cambio en España. Y nos recriminarán, como aquí se ha recordado hoy, con razón, por los casos de corrupción. Con razón. Y les diremos con mucha humildad que nosotros estamos tan escandalizados y abochornados como ellos por los casos que hemos conocido. La falta de experiencia no es un valor positivo en ningún ámbito de la vida y mucho menos cuando se está hablando de los intereses de 46 millones de personas. No es en absoluto un valor positivo. El presidente no ha querido dejarse nada en el tintero. Siguiendo esa comparecencia, ha estado Eurico Campano. Eurico, ¿sobre qué ejes dirías que ha girado este discurso? Rajoy y Beatriz que ha construido un discurso centrado en casi su totalidad en la exhibición de los buenos datos económicos. Aumento del número de afiliaciones a la seguridad social. Creación de empleo y reducción, por tanto, del número de desempleados. Una deuda pública del reino de España que prácticamente nos quitan de las manos. Nos ha dicho el presidente del gobierno que nos pagan ya por pedir dinero prestado. Algo en suma que, según Rajoy, debe hacer a los populares no centrarse en peleas internas y centrarse en el objetivo fundamental. Tenemos que llegar hasta el último votante y explicarle con detalle que su voto y su confianza, la que nos dieron, ha valido la pena. Que ha sido un voto puesto al servicio de la recuperación de España. Un Rajoy, como decimos, Beatriz, que no ha hablado prácticamente de ideología y sí mucho de economía. Pero que ha tenido una pequeña parte de su intervención destinada también a apelar al voto del miedo o de la responsabilidad, según se mire. Así se referían de esta curiosa forma tanto a Ciudadanos como a Podemos. Nosotros no somos un foro de debate o una pandilla de amigos. Ni nos nutrimos de los que cambian de sigla a cada momento, ni tenemos que andar buscando candidatos por cafeterías. Rajoy ha dedicado la última parte de su intervención a presentar la historia y las siglas del Partido Popular como ejemplares, algo de lo que deben estar orgullosos. Y a presentar a su formación también como un partido unido. Algo que, según Rajoy, debe también orientar a los populares en de cara a estas próximas elecciones a ese objetivo fundamental. Que no solamente es para el presidente del gobierno ganar las elecciones, sino también centrarse en consolidar la recuperación económica. De lo contrario, todo lo hecho en estos últimos tres años para el jefe del Ejecutivo podría irse por la borda. Porque somos una organización seria, con un programa, con nuestros defectos, nuestros problemas y nuestras historias. Pero este es un partido que en los momentos difíciles ha dado la talla y ha estado a la altura de las circunstancias. Desfile de varones y miembros del PP a su llegada y salida de la sede. Y una obsesión común, desmentir la existencia de una crisis en el seno del partido. Pujalte habla de amiguismos y Monago pide evitar discusiones peregrinas. Yo no veo discrepancias en lo ideológico. Se han elegido ya todos los candidatos, o sea que en eso ya no puede haber discrepancia. No hay que discutir si son galgos o podencos. Lo que hay que centrarse es en resolver los problemas que todavía tiene este país y que tienen por delante. Y no entrar en discusiones que son peregrinas. Un partido unido, un partido que está trabajando al servicio de los españoles. Y esto es lo que nos tiene que levantar todos los días. El Partido Popular ha acertado en lo importante y ha cometido errores. Y esos errores nos han costado cicatrices en el partido y nos han costado credibilidad durante algún tiempo. Bueno, oye, las cicatrices hay que admitirlas, hay que curarlas. Es el partido que está dando la cara, que está tomando decisiones difíciles, algunas que no nos habría gustado tener que tomar, pero que lo hemos hecho para sacar este país de la crisis. Una crisis provocada por la guerra entre María Dolores de Cospedal versus Javier Arenas y Soraya de Santa María. Un duelo desigual al ser de uno de dos contra uno. El vicesecretario general del PP y la vicepresidenta del gobierno tienen una visión diferente a Cospedal de lo que necesita el PP. Sin embargo, Rajoy ha vuelto a afirmar que no hará cambios en su equipo y ha querido dar un espaldarazo a la secretaria general a la que agradece el duro trabajo. Quiero terminar dando las gracias en este año, un año electoral, a toda la dirección del partido, empezando por la secretaria general, que ha tenido que lidiar situaciones muy complejas y muy difíciles, como todos sabéis, a todos los que le acompañan en la dirección y a todos vosotros. La comparecencia podría resumirse en la exhibición que el presidente ha hecho de los buenos datos económicos, llegándose a poner como ejemplo y tachando de inexpertos a sus contrincantes. ¿Es realmente, Rajoy, un ejemplo a seguir? ¿Es lo que necesita el PP, el líder que necesita España? Hemos sacado nuestros micrófonos a las calles para conocer su opinión. Tiene que cambiar. Personalmente creo que no. ¿Por qué no? Porque lo que no puede es un político, digamos, negar, digamos, de todo lo dicho con anterioridad. Yo he sido votante de él, pero en estos momentos pues no lo tengo tan claro, como en otros años. En absoluto. ¿Por qué? Pues porque es un mediocre. Dijeran la verdad, pero es que está muy harto. Yo le voto siempre a la derecha, pero es que estoy harta de votarla, porque no veo ninguna cosa clara. Nos dicen mucho antes de votarlo y luego esto es mentira. No, porque no estoy de acuerdo con él. Pero ha incumplido el resto de las promesas. Busca una persona que sea sincera. No, decididamente no. Creo que ha hecho algunas cosas bien, pero otras las ha hecho fatal y hay que cambiar. Tiene que irse. Yo creo que tiene que irse. Pues como hemos visto, los ciudadanos ya no creen en Mariano Rajoy y piensan que no debería de liderar ni su partido ni España. El PSOE expulsa temporalmente al eurodiputado y exministro Fernando López Aguilar tras haber sido acusado de malos tratos contra su exmujer. De ser finalmente imputado, le exigirá también que entregue su acta como parlamentario. Por ello, el mismo López Aguilar se ha apresurado esta mañana a asegurar que es él el que reclama al partido su suspensión cautelar a la espera de juicio. Mira mamá como cuando te pegó papá. Es lo que supuestamente habría dicho uno de los hijos de López Aguilar a su madre en presencia de familiares. Las pesquisas comenzaron tras dos incendios en la vivienda familiar. Un vecino vio a la pareja forcejeando en el Rey Llananó tras una fuerte discusión. La hermana de su exmujer relata que López Aguilar le golpeó en la cabeza con una palangana y que la insultaba recurrentemente. Tiene más información Fátima García Manzano. Fátima, muy buenas noches. Cuéntanos. El Partido Socialista ha anunciado el cese cautelar del exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar después de que el Tribunal Supremo le imputara por un delito de malos tratos hacia su exmujer. El exministro ha señalado en una entrevista para un programa radiofónico de la Radio Canaria que era completamente inocente y que estos hechos simplemente se debían a una estrategia de su exmujer. Por su parte, Carmen Montón, la secretaria de Igualdad, ya había anunciado esta mañana que el PSOE tenía que actuar de forma contundente para eliminar este tipo de acusaciones del seno del Partido Socialista. Porque soy inocente y la acusación es falsa. Se escribe en un proceso de divorcio en el que he sufrido muchísimo y ha habido dos incidentes sucesivos en el antiguo domicilio donde convive mi exmujer con mis dos hijos menores. Dos incidentes que motivaron una presión policial que me son completamente ajenos, en ninguno de los cuales estuve ni siquiera en la ciudad de Las Palmas. No solamente no estaba presente, sino que ni siquiera estaba en Las Palmas. La Policía Nacional inició las investigaciones el pasado marzo cuando se registraron dos incendios en la cocina de la vivienda familiar. Fueron los vecinos los que acudieron al domicilio para preguntar qué ocurría. Natalia abrió la puerta desorientada e incluso señalan que a los niños estaban dormidos profundamente tantos, así que hasta costó despertarles. Por su parte, las hermanas de la presunta víctima también han declarado en la comisaría de Las Palmas, señalando que el exministro dio incluso un puñetazo en el ojo y le pegó con una palancana en presencia de sus hijos. Desde el PSOE aseguran que no les temblará el pulso. Así lo ha expresado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien dice que los socialistas deben ser los primeros en responder. Para Izquierda Unida, la decisión de cesarle es coherente. La dirección del Partido Socialista Obrero Español ha dado temporalmente de baja en su militancia a Juan Fernando López Aguilar. Nosotros no le podemos pedir compromiso al Gobierno y a la sociedad española en materia de violencia de género si nosotros no somos los primeros en responder a ese compromiso. La ley de violencia de género es una bandera del Partido Socialista. La ley de violencia de género es coherente y a partir de ahí habrá que ver cómo se desarrolla el acontecimiento, pero entra dentro del ámbito del PSOE y el instituto coherente la que ha tomado el erudiputado. La primera pregunta es que es coherente y a partir de ahí habrá que ver cómo se desarrolla el acontecimiento, pero entra dentro del ámbito del PSOE y el instituto coherente la que ha tomado el erudiputado. Beatriz Talegón, por su parte, se ha apresurado a salir en defensa de López Aguilar en Twitter. Pone las manos en el fuego por López Aguilar, al que califica como genio a pesar de su imputación por un delito de malos tratos. Ahí lo estamos viendo. Otros siguen agarrados al sillón, decía Beatriz Talegón. El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, ha comparecido hoy ante el Tribunal Supremo acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos. Viera ha negado su implicación en el desvío de fondos de los ERE y ha protegido a los siguientes en la lista para declarar como imputados. No recibía instrucciones, ha dicho en clara referencia a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que deberán comparecer en los próximos días. Asegura que se dedicaba a la acción política y se limitaba a afirmar lo que le ponían delante. Descarga también de toda responsabilidad de la trama al director general Javier Guerrero. 800 millones de euros malversados de los caudales públicos para falsos cursos de formación, falsas prejubilaciones y falsas subvenciones a empresas con dificultades o ERES. ¿De dónde salía todo este dinero? ¿Cómo funcionaba ese fondo de reptiles? Lo vemos en el siguiente reportaje. Para entender qué son los ERE tenemos que remontarnos a 2001 con Chávez como presidente de la Junta. Aquel año se incluyó en los presupuestos una partida dotada con 721 millones de euros, el llamado fondo de reptiles. En teoría servía para subvencionar a empresas en dificultades o con ERES, prejubilaciones y contrataciones de pólizas de seguros. En julio del mismo año la Junta decide que esa partida sea gestionada por una entidad externa, pública pero con funcionamiento autónomo. Es decir, el interventor general de la Junta no sabía cómo se gestionaban los fondos. La idea era agilizar las gestiones, pero la falta de control derivó en un desvío de al menos 141 millones de euros. Los principales beneficiarios, cargos y militantes socialistas, sindicalistas, consultores, abogados afines a la Junta y sus familiares. 74 millones fueron efectivamente ayudas a empresas. Lo malo es que esas empresas no las necesitaban en absoluto o ni siquiera existían. Se fomentaron también y mucho las prejubilaciones, tanto que se jubilaron 183 personas que nunca habían trabajado en las empresas de las que se jubilaban. Este fraude tuvo un coste de 18 millones de euros. Finalmente se pagaron comisiones infladas a varias consultoras, en teoría por aconsejar sobre los seguros de las prejubilaciones. La estafa consistía en inflar estas comisiones hasta en un 25%, con la connivencia de los implicados dentro de la Junta con los que se repartían el dinero. Vier ha sido el primer aforado en declarar ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. Lo ha hecho este martes a las 10 de la mañana. Se espera ahora otras cuatro comparecencias, entre ellas las de los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Nos cuenta la cronología judicial María Durán. Buenas noches. Todos declaran o van a declarar ante el juez e instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Su comparecencia es voluntaria y servirá para decidir si existen motivos o no para pedir el suplicatorio en caso de abrir causa contra ellos. A partir de hoy y siempre en martes o jueves declaran por este orden. José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, actualmente diputado nacional, por eso habría que pedir el suplicatorio, por esos cargos. Declara, ha declarado hoy, este martes, 7 a las 10 de la mañana. Después de él vendrá José Antonio Griñán, es expresidente de la Junta de Andalucía y genera mucha controversia porque es el que designó como sucesora a Susana Díaz. Actualmente es diputado en el Parlamento andaluz. Declara este jueves, 9 a las 10 de la mañana. Después Manuel Chávez, expresidente de la Junta y actualmente diputado nacional. Declara el martes, 14 a las 10 de la mañana. Le seguirá Gaspar Zarrías, ex consejero de presidencia de la Junta de Andalucía y actualmente diputado nacional. El próximo jueves, 16, también a las 10 de la mañana. Y por último, Mar Moreno, ex consejera de Educación de la Junta de Andalucía y actualmente senadora por Andalucía. Declara la última el martes, 21 de abril, a las 10 de la mañana. Toni Cantó no se presentará como candidato por UPyD a la Generalitat Valenciana y devolverá su acta de diputado. Se marcha a su casa a hacer teatro, así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha anunciado su salida agradeciendo a todos sus compañeros haber formado parte de un partido que a día de hoy hace aguas. No me presentaré a las elecciones a la presidencia de la Generalitat Valenciana por UPyD. Y que por consiguiente, y eso es lo que he estado pensando durante estos días y por cómo entiendo yo que se debe practicar la política, eso tiene que llevar aparejada una decisión que es que yo entregue el acta de diputado también. También ha agradecido a Rosa Díez haberle dado una oportunidad. Considera que es la responsable del cambio político en nuestro país, pero también piensa que ya es momento de cambios en la dirección. Pues llegó Rosa, abrió con mucho valor y con mucha valentía un nuevo camino. La inspiración de esa gran mujer junto con gente como Fernando Sabater fueron las que hicieron que yo estuviera en este partido. Querría que ocurriera en el Congreso Extraordinario, es que cambie la dirección del partido, que es lo que yo pedí en el Congreso Político. Rosa Díez lamenta la marcha de canto, pero no teme un éxodo de su partido. En todo caso lo que me importa destacar es su gran trabajo, su grandísimo trabajo, su entusiasmo, su forma de hacer las cosas, su generosidad. Ha sido un diputado que siempre ha estado dispuesto a suplirnos a cada uno de nosotros cuando no podíamos hacer las cosas. Ha sido un gran compañero, insisto, y tiene todo mi reconocimiento, toda mi amistad y todo mi respeto. Uno de los eurodiputados expulsados este pasado fin de semana por la dirección de UPyD estará esta noche en el Gato al Agua para contar cuál es el clima real que se vive dentro de la formación magenta. Esta noche, a partir de las 10 de la noche, Enrique Calvet responderá sobre el presente y el futuro del que hasta hace poco era su partido. No se lo pierdan. Y el protagonista de este cisma es Ciudadanos. El chico de moda, Albert Rivera, ha respondido hoy a las acusaciones de ayer de Podemos de ser un nuevo recambio. Ciudadanos hace políticas nuevas frente a las viejas del partido de Pablo Iglesias. Un cambio pero sensato. Es decir, Pablo Iglesias es un programa económico, propone volver al fracaso económico de la intervención pública, de los precios públicos, del monopolio público. Es decir, estar fuera del euro, fuera de Europa, fuera de la Europa del siglo XXI. Por tanto, yo digo que Podemos es un partido nuevo con ideas viejas. ¿Quién puede análisis, Kiko? ¿Es Podemos el partido de la venganza y Ciudadanos el de la regeneración? Pues sí, podría decirse así. La verdad es que Pablo Iglesias y Albert Rivera se disputan a un amplio sector del electorado que ya se ha aburrido del bipartidismo y que quiere cambios profundos en la política española y que está dispuesto también a apostar por una nueva generación de políticos. Rivera propone un cambio tranquilo. Iglesias es un volantazo violento. En realidad los dos están reeditando el viejo debate de ruptura o reforma. Pablo Iglesias dice que Ciudadanos es el PP vestido de limpio y tiene parte de razón. Rivera dice que Podemos es un partido nuevo con ideas muy viejas y no está en absoluto equivocado. La verdad de los dos la sabremos cuando alcancen cuotas importantes de poder. De momento en Andalucía Podemos ya se está retratando. El partido anticasta va a dar su apoyo a la casta política más vieja, más corrupta y más ruinosa de España. El PSOE andaluz. Muchas gracias Kiko. Llega a España el espeleólogo superviviente. El montañero Juan Bolívar ha vuelto a casa procedente de Huarzazate en un avión del gobierno español. Ha aterrizado a las 6 de la tarde y en él viajaban el superviviente Juan Bolívar y el equipo de 7 expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que el gobierno español envió el pasado día 5 a Marruecos para ayudar en las labores de rescate de los tres accidentados, dos de los cuales fallecieron. Por otro lado, los cadáveres de los dos espeleólogos fallecidos, Gustavo Virués y José Antonio Martínez, no viajarán directamente a España sino a la ciudad de Marrakech donde se les practicará una autopsia según han informado fuentes policiales. Hoy mismo el ministro de Exteriores, Mar Gallo, ha admitido que hubo disfunciones en el rescate de los montañeros. El Servicio Exterior Español ha estado trabajando desde el primer momento. Por desgracia, no hemos podido evitar dos pérdidas de vida de dos compatriotas nuestros ahora de lo que se trata es de repatriar los cadáveres a la máxima velocidad posible. Los españoles se movían en burro hasta que nosotros llegamos y lo arreglamos todo. Es una de las sorprendentes frases que se puede escuchar en un reportaje emitido en la BBC, en la televisión pública británica, en el que varios ciudadanos ingleses revelan el desengaño que viven los británicos tras la crisis financiera vivida en España. Según el reportaje, la Costa del Sol garantizaba sol, mar y bocadillos de salchicha. Seguimos con la vista puesta en Reino Unido, aunque en esta ocasión sea para aplaudir la actitud de David Cameron. Al primer ministro no le ha temblado el pulso a la hora de defender al cristianismo. La Semana Santa es un tiempo en el que los cristianos celebran el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte con la resurrección de Jesús. Para todos los demás es el momento de reflexionar sobre el papel que juega el cristianismo en nuestras vidas. El cristianismo no es una colección de edificios bonitos, es una forma de vida que se extiende por todo el país. Cuando la gente esté hambrienta o enferma, cuando tiene hambre, la iglesia está allí. Sé por experiencia que en los peores momentos de la vida la cercanía de la iglesia es un enorme consuelo. Kiko, ¿por qué es impensable que en España se produjese un speech semejante así en un primer ministro, en un presidente? Sí, y en cualquiera. Lo cierto es que cuesta imaginar a cualquier político español hablando en estos términos, defendiendo sin complejos las bondades de la identidad cristiana de Europa. Cierto que aquí no tenemos algunos de los graves problemas que padece el Reino Unido. Recordemos que el 80% de los musulmanes británicos apoya hoy al Estado Islámico. Y con esta clave hay que entender el discurso, la importancia del discurso de Cameron, que parece seguir los pasos de Sarkozy y está rompiendo con los mitos del multiculturalismo, que impedían hasta hace bien poco afirmar que no todas las religiones son iguales. Es martes, una de las secciones más esperadas de toda la semana. Nos acompaña Borja Jiménez. Borja, hoy arranca la campaña de la renta. Cuéntanos, vamos a informar a todos los españoles quiénes están exentos, quiénes no están exentos. Empezamos preguntando quién tiene que hacer la declaración, quién no tiene que hacer la declaración, quiénes están exentos, ¿cómo hay que hacer esto? Bueno, la pregunta es esa. ¿Quién tiene que hacer la declaración de la renta? Bueno, pues todo aquel que en 2014 haya cobrado más de 22.000 euros procedentes de un solo pagador. Si se ha cobrado menos, no es obligatorio presentar la declaración. Además, cuando las rentas hayan procedido de varios pagadores, el límite bajará hasta los 11.200 euros. La campaña de la renta 2014 arranca de manera oficial hoy, 7 de abril, y se podrá presentar por Internet hasta el 30 de junio. No obstante, si el borrador de la declaración implica una cantidad a ingresar y el pago se domicila en cuenta, la confirmación del borrador deberá realizarse antes del 25 de junio. Borja, ¿y qué cambios se han de tener en cuenta a la hora de realizar esta declaración? Bueno, si has tenido un hijo, habrá cambios en el ámbito fiscal. Las mujeres con hijos menores de 3 años podrán deducirse por adelantado 1.200 euros anuales por cada niño y cada menor de 25 años, además, añade una cantidad al mínimo personal de sus progenitores. Además, si en 2014 cambiaste tu país de residencia, hay que tener en cuenta que para que una persona sea considerada residente en España, tiene que haber vivido al menos 183 días. En todo caso, los contribuyentes por IRPF deberán tributar por todas sus rentas, independientemente de que se obtengan en España o en el extranjero. Y también hay que estar atentos si has cambiado de trabajo, ya que quiere decir que has tenido dos pagadores, algo que también ocurre cuando recibimos alguna prestación por desempleo o por parte de la Seguridad Social. Más asuntos. ¿Hay cambios en los productos al ahorro, por ejemplo? Sí que hay, aunque no son muchos. Por ejemplo, sobre los dividendos en la declaración de la renta 2014, los primeros 1.500 euros están exentos y se pagará el 21% hasta los primeros 6.000 euros, el 25% hasta los 24.000 euros y el 27% para el restante. Siendo este el último año que los primeros 1.500 euros por la retribución al accionista están exentos en la declaración de la renta. Sobre los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales, se aplica el mismo. Entre 0 y 6.000 te aplican el 20%. Entre 6.000 y 50.000 el 22% y de 50.000 en adelante el 24%. Sobre la vivienda, en 2013 se eliminó la deducción por vivienda habitual para los inmuebles adquiridos a partir de esa fecha. Juanma, momento ya de hablar de Ancelotti, de la rueda de prensa. Nos lo contabas antes en el sumario en titulares. ¿Qué ha defendido a Iker? ¿Qué le quiere proteger de los pitos del estadio? ¿Cómo ha sido eso? Exactamente, Ancelotti ha hablado en rueda de prensa esta mañana para proteger a Iker Casillas de los pitos del Bernabéu. Eso sí, antes, una última hora ha habido un segundo gol del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Así que en el minuto 10 ya el Atlético de Madrid gana 2-0 a la Real Sociedad. Pero efectivamente vamos con Ancelotti. Ancelotti ha hablado esta mañana en rueda de prensa y ha dicho que no para proteger a Iker Casillas, pero sí que comprende la situación del Bernabéu, que en ocasiones pita a su capitán, y ha anunciado que Keylor Navas jugará el próximo sábado en casa y que será Iker Casillas el que esté este miércoles en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Vamos a escuchar al entrado del Real Madrid. No toda la afición está con Casillas. Creo que estamos acostumbrados a esto. Esto no lo va a afectar absolutamente porque Casillas es lo que más conoce este mundo, este club, esta afición. En el partido de la primera vuelta contra el Rayo jugó titular Keylor Navas. Quería saber si tiene pensado darle alguna oportunidad en los nueve partidos de liga que quedan. No, güey a Casillas. ¿Pero de aquí a los nueve partidos que quedan? Navas, güey a sábado. Y cogemos ahora el puente aéreo porque también, además de Ancelotti, Luis Enrique ha hablado en sala de prensa. El entrenador del Barcelona ha desmentido que le pidiera a Sergio Busquets que forzara la tarjeta amarilla para perderse el partido de este miércoles y jugar el sábado en el trascendental choque de Sevilla. En nuestra opinión, Luis Enrique toma por tonto a la prensa. Vamos a ver por qué. Te equivocas. No le pido que pruebe con Amarías, sino que tenga cuidado con las tarjetas. Todo depende de la interpretación. Vosotros ya sé cómo lo vais a interpretar y los profesionales lo interpretamos de otra manera muy diferente. Bueno, creo que no hace falta añadir mucho más. Luis Enrique desmiente que pidiese la tarjeta para Sergio Busquets, pero como se ha visto, un ZUE le recuerda que está a una tarjeta de la suspensión, le pide que la fuerce y al final en esa jugada el único sancionado es Orellana por tirar un trozo de césped al mediocentro del Barcelona. Ahora nos vamos a un asunto un poquito más a ver porque por primera vez en mucho tiempo parece que la Federación y la Liga de Fútbol Profesional han llegado a un acuerdo. Después de los últimos enfrentamientos entre Villar y Tebas, la Federación Española de Fútbol ha publicado un comunicado conjunto con la Liga de Fútbol Profesional en el que anuncia una tregua entre ambas instituciones. Por primera vez en mucho tiempo se han puesto de acuerdo, ¿para qué? Para luchar por la venta conjunta de los derechos televisivos del fútbol. Este es el comunicado que a primera hora de la tarde ha publicado la Federación Española para anunciar este acuerdo que esperemos pacifique durante el máximo tiempo posible el fútbol español. Bueno, interesantísimo todo, Juanma. Punto pelota a las 9 de la noche. ¿Cuál crees que va a ser el tema de discusión que va a encender hoy a los tertulianos? Creo que esa rueda de prensa de Luis Enrique va a dar bastante que hablar. Y aparte hay que anunciar que Ramón Fuentes, periodista experto en temas de la Federación, viene a punto pelota para explicarnos las consecuencias de este comunicado. Bueno, pues vamos a contar también quién viene esta noche al gato al agua porque luego hay envidias. Ramón Fuentes viene a punto pelota a partir de las 9 de la noche. Van a hablar de la rueda de prensa de Ancelotti, de la de Luis Enrique. Bueno, de absolutamente toda la actualidad del fútbol. Y luego a las 10 de la noche, presentado por Gonzalo Vanz, esta noche vendrá Enrique Calvet, uno de los eurodiputados expulsado este mismo fin de semana por la dirección de UPyD para contar cuál es la situación real. Al liderazgo de Rosa Díez, si se llevan bien, mal, todo ello. Estará aquí con Méndez Monasterio, Martu Garrote, Almudena Negro. Bueno, invitados de lujo. 10 de la noche no se lo pueden perder. Nosotros nos quedamos sin tiempo, así que nos tenemos que despedir. Hasta mañana, Juama, pero bueno, deseándoles lo mejor y que, por supuesto, sigan viendo InterEconomía Televisión. Muchísimas gracias por confiar en nosotros un día más. Gracias. Hasta mañana. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en la caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. La caixa, tú eres la estrella. Hola, hoy os hablaré del etiquetado energético, un código de letras y colores que nos determina la eficiencia energética de los electrodomésticos. Si compráis un electrodoméstico catalogado con la letra G, ¡MEC! ¡ERROR! Consumirá hasta tres veces más energía que uno catalogado con la letra A. Por tanto, no hay duda. Buscar y escoger electrodomésticos que tengan la letra A y a poder ser con tres estrellas. De esta manera ahorraréis energía y a la larga también ahorraréis mucho dinero. Recordad, más estrellas, más ahorro. Es un consejo de Gaz Natural Fenosa. La energía que piensa. El Gato al Agua, la tertulia política de referencia en televisión presentada por Javier Algarra. Si quieren mantenerse informados, de lunes a viernes a las 10 de la noche, disfruten de Gato al Agua en InterEconomía Televisión. Gato al Agua en InterEconomía Televisión. Eurico Campano. Entonces, ¿qué ha habido? Discurso fundamentalmente económico. Mucha invitación a la unidad. Cierto desdén hacia las otras formaciones políticas, que son cosas como nuevas, tal y que igual. Improvisadas. Bueno, su discurso. Que todo va bien, ¿no? Que todo va cada vez mejor y que si siguen gobernando irá mejor aún. Bueno, pues igual tiene razón. Que todo va estupendamente. ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a contradecir al presidente del gobierno que tiene tanta información? Inmediatamente... Que está tan pegado a la realidad. Eso es el tema. Sí, sí. Inmediatamente después de acabar Rajoy... Pero inmediatamente, parece que lo tenían preparado. Salía el último barómetro del CIS. ¿Que ha dicho qué? Que decía, entre otras cosas, que la situación económica es mala, muy mala para el 74,5% de los españoles. ¿74%? Mucha gente, ¿eh? El paro crece como principal preocupación de los españoles. Ya. Un 80, pico por ciento. Y es verdad que crece uno o dos puntos el número de los que creen que el año que viene va a ser mejor. ¿No? Sí. Pero estar en un 24%, una cosa así. Es decir, tampoco es que la gente esté por la calle... El año que viene va a ser mejor. ...tirando cruentes. Claro. Bueno. En fin. Él está convencido de que el PP tiene que hablar de esto para ganar las elecciones. Después de llevar tres años hablando de esto... La realidad de que es parte de Serrano, ustedes me quitarán una razón, es que la derecha social... ...en España, está huérfana. Totalmente. Está huérfana. Totalmente. Están permitiendo que todo el espectro sociológico, ideológico, tal, se vaya radicalizando hacia la izquierda en todos los mensajes que le importan a la gente normal y a la gente de la calle. Y sin embargo, la derecha que representa unos valores que modestamente intelectualmente probablemente es el último barco que defiende... Los únicos. Sí. Los únicos. Los buscados solos. Digamos, la derecha mediática claramente está en esta casa y está representada en esta casa. Lo que significa la derecha y lo que siempre hemos dicho de los principios no negociables. Esa derecha que defiende al niño que no ha nacido. Esa derecha que defiende a los padres que tienen el derecho legítimo de educar a sus hijos y de decidir cómo les educan. Esa derecha que apuesta porque el Estado solamente sea subsidiario respecto al individuo y a las familias. Esa derecha ya solo está representada mediáticamente por este grupo. Y esa derecha, desde un punto de vista político, ya no está representada. Porque los que dentro del Partido Popular comparten estas ideas y estos valores están en silencio. Están callados y aceptan que su partido no defienda ya estas cosas. Y esa es nuestra realidad y eso es lo que ustedes están a otro lado y que nos responden tantas veces y tan generosamente. El caso de Eduardo, cuando les contamos la multa a Eduardo y les contamos que le habían medido 21.600 euros por denunciar un vídeo cuyo autor debería, en cualquier parte del mundo, estar en la cárcel. Este señor le llega una multa de 21.600 euros. Les pedimos a ustedes que nos ayuden. Fíjate que nos están diciendo que si no os vengan...